Hey muy buenas a todos gente tal estáis, soy MrClero10 y estamos por aquí de vuelta con el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy os traigo un vídeo muy especial, lo sacamos ayer mientras estamos viendo las conferencias del E3, vale Entre conferencia y conferencia portamos jugando ahí un poquillo en Twitch Y nos sacamos un challenge al primer intento, me dijeron los suscriptores de un challenge Y dije, vamos a hacer alguno que no sea, o sea que sin pensarlo, vamos a hacer El de la primera arma, coger la primera arma y ganar con esa arma Nos salió la primera, básicamente es con el arma de ráfaga, la nueva, ahí está la fama, ¿no? La gente la llama la fama, no sé cómo se llama la verdad, arma de ráfaga nueva Y nada, pero como la partida es una partida muy chula, muchas kills, está muy guapa Pasa un bug muy raro en el juego que la verdad es que lo he reportado ya a soporte porque es un bug súper extraño Y nada gente, ahora mismo estaréis viendo este vídeo y estoy en directo y me quedan todavía en directo como 8 horas por lo menos O sea que si queréis pasaros, vale, tenéis el link por abajo por la descripción en Twitch Básicamente hago los directos por allá porque vamos a estar viendo las conferencias del E3 A las 7 de la tarde hacen la de Square Enix, que esa ya la habremos visto ya en directo A las 10 la hacen la de Ubisoft y luego a las 3 de la mañana hacen la de Sony Que se anunciará el The Last of Us y cosas muy interesantes que si me queréis ver llorar, pasaros por ahí No creo que llore pero es que me voy a emocionar segurísimo con The Last of Us Igualmente van a sacar muchas cosas del nuevo code y muchas cosas guays en la conferencia de Sony Así que os espero esta noche por el directivo de Twitch Ya digo, mientras estemos esperando de conferencia en conferencia pues estaré en directo jugando a Fortnite Así que tenemos 7 horas más de stream por delante, ¿vale? Así que pasaros por ahí Nada gente, os dejo con el vídeo, espero que os mole dejar un likeazo y nos vemos en el próximo Chao, chao Vale, vamos a ver si nos toca una buena arma al principio y si nos toca hacemos el desafío de esa arma ¿Se ve mejor en Twitch o es que soy yo? Se ve mejor en Twitch, tiene mejor calidad para los streamings Y mira que en Youtube streameo a 1080-60 FPS y aquí streameo a 720-30 FPS O sea que streameo a peor calidad, pero no sé por qué, pero en Twitch es como que se ve mucho mejor No tengo ni idea, la verdad Estoy muerto, ¿no? Básicamente es la cuestión que quiero saber Ah, mira ¿Hacemos el challenge solo a esta arma? Mola, ¿no? ¿El nuevo arma? Toma que chute Voy a intentar challenge solo a esta arma, está guay Sinceramente creo que es la mejor arma para hacer un challenge solo la primera arma, tío Porque es una arma que es nueva y que la he probado súper poco, entonces está guay Está guay, está guay Vale Tengo Y al 8 porque... Las insilias Y no están... O sea, no sé En fin, está allá también Mira el tío ese, arriba Muerto Me gusta como dispara esta arma, tío, el sonido que tiene No sé, está guay el sonido que le han puesto A ganarla con esta, este pino, sí A ver, es una arma que está... Que no es ni la mejor ni la peor, ¿no? Pero... Cuyo, ¿tiene escar este tío? Madre mía Oye, me duele dejar una escar, pero... Lo siento, escar Nos vemos la próxima Me duele mucho La verdad Valen... C4 No, no, solo arma, supongo Solo esta arma No me voy a pillar el jetpack El jetpack no me mola Supongo que no valdrá matar con nada más que con esta arma Vale, me duele escudos Buenas, Marius Eh, Bonifacio, Erboni Un saludo Bienvenido Se ven lag en YouTube No sé Yo... En YouTube me han dado muchos problemas los streamings Siempre muchos problemas Y aquí en Twitch nunca me ha dado problemas Siempre se ha visto súper fluido, súper bien Así que... No sé La verdad es que no... No, yo no entiendo No entiendo nada La verdad La vida es así, ¿no? Buenas, pollo, Petri ¿Se te permiten granadas de impulso? Sí, las de impulso... Sí Las de impulso... Supongo que sí Lol ¿Cómo? ¿Con qué me ha dado? Madre mía, el subfusil está roto Oye... Perdona Perdona, tío Perdóname Perdóname la vida, amigo O sea... Por favor Perdóname la vida O sea... Help ¿Qué pasa, tío? Está roto eso ¿Viste que estuviste en el... En el video del BC Trolling? Sí Sí, sí, sí lo vi Madre mía, tú Qué rocura Esto va mía El subfusil está rotísimo Madre mía Como te exploten con el subfusil Está muertísimo Dame tiempo a tomarme esto, por favor ¿De dónde me están disparando? Creo que desde ahí, ¿no? Desde el arma No se me equivoco ¿Qué me está disparando? Bueno, para ya no... Tendría que haberme curado con las vendas Bueno, ya... Ahora ya me da pereza, tío Bueno, quiero ver al otro Quiero más bajas Ni idea Se ha escondido el tío Y ya está No sé Gracias, HH Lo malo es eso Cuando se me acerquen con escopeta y tal Lo que tenemos que hacer es mantener la distancia ¿Sabes? No rushear Porque si no... De un escopetazo, ¿sabes? Encima el arma de rafa Que no es ni un fusil M4, ¿sabes? Si fuese un fusil M4, pues mira Puedes saltarle Puedes dispararle a muerte ¿Sabes? Con un fusil de ráfaga Como fallece una ráfaga Y el tío te mete un escopetazo Estás muerto ya, ¿sabes? ¿Por qué eres tan sexy? Esos son tus ojos, ¿eh? Esos son tus ojos No creo que... Tío, el otro tío No tengo ni idea Dónde está No tengo ni idea Tío con un mes Sos for safe ¡Tío, la película! Tío, la película! Escucho el disparo De Franco Escucho el disparo de Franco T-Box Me gustaría por unirte a Twitch, tío Un salvazo Qué calor que hace Me estoy muriendo Ey, bazatán, que no te había visto ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Te han quitado ya las vendas, ¿no? Y eso, ya está mejor Ya a tope Pero todavía no Supongo que te podrás poner los cascos Y eso, no Solamente en un día Que ya estés ahí a tope No, es imposible Ahí hay uno No teníamos muchas balas tampoco ¿80 solo? Hay alguien ahí arriba, ¿no? Ok ¿Quién dispara? Vale, lo estoy viendo ya Se ve la cara roja, ¿sabes? Dios, 15 plataformas ¿Dónde vas? Fuera Eh, 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 eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver, explícame ¿Dónde vas? Ahí cogiendo todo Buenas herrera 15 camas elásticas Sí, ¿eh? Eso es una locura Vale, tenemos 15 camionásticas y una de lanzaderas Estamos rotísimos ahora mismo ¿Dónde va cogiendo todo? ¡Ojo! ¿Y ese emoticono de heretics? ¿What? ¿Tú qué guapo? ¿Eso qué es? A ver, ¿de dónde le ha sacado esto? ¿Métodos? ¿Usted es de métodos? Usted le diría a métodos que me pase el emoticono Va a ponerlo también aquí en mi canal de Twitch ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Va a hacerte que te contestó, a ver A ver, me lo pongo en la nuca Y a veces... Ah, vale Ok, ok ¡Qué guapo, tío! Está el emoticono de heretics Está muy chulo Le diría a métodos que me pase el logo Para ponerlo por aquí también Buenas, Oralde ¿Cuándo duermes? ¿Eso qué es? No sé qué es eso Mira al tipo del carrito ¡Ay, Dios! Mira ese el otro Ahí persiguiéndolo ¡Madre mía, tú! El otro subió, ¿no? Por la izquierda Tío, el carrito se lo está pasando a sus pipas, ¿eh, tío? Está ahí a tope No, 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 no ¡No, no, no ¿What? Estoy flipando ahora mismo ¿Dónde está el tío? Aquí no hay uno ¿Has aparecido? Acabo de flipar, ¿eh? Ha explotado una de ese hombre Acabo de flipar, ¿eh? Hola No quiero pillar He pillado un arma, tío, sin creer, tío Afuera, coño, arma Espero que pillando arma sin querer No, yo que sé, no desperdicie el desafío este ¿Sabes? No lo hago queriendo No cojo estas armas queriendo Las cojo sin querer ahí al cuadrado ¿Cómo me he hecho? ¿Cómo me he hecho? ¿Por qué me he hecho daño? ¿Casi muero? ¿Bro? Brother, 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 brother ¿Me estás timando? ¿Que no me entere yo? ¿Que me estás timando? ¿Pero cómo me...? ¿Que casi me mato? 9 de vida Tengo miedo ahora mismo O sea ¿Por qué casi me mato? ¿Casi o eso? ¿Qué ha sido eso, tío? Eso casi, o sea, tengo miedo ahora mismo ¿Qué ha sido eso, tío? 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 Ese tío Se suicida al final Hola Creo que ha sido por darte con el esquinazo Sí, me da con la esquina Y yo que sé, ha sido una cosa extraña Pero igualmente De esa esquina al suelo No hay, hay solamente un cubo O sea, no tiene sentido, tío, eso Es como un bug, ¿no? Eso que ha pasado Pues claro, si me dices, bueno, te has dado con la esquina Y luego te has caído para abajo, pero claro Me he dado en la esquina y hasta abajo había un cubo No había más de diferencia, ¿sabes? Tenemos otro tío aquí arriba Tengo la música muy baja, ¿no? Del sur, creo yo Mira otro tío aquí Me están disparando por la espalda Ah, desde Cuenca Tío, hay 40 personas disparando Me ha venido Tío, hay 40 personas disparando por la espalda 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 y ¡Suscríbete! A ver, por cierto ¿Os ha suscrito alguien? Un segundo Muchas gracias a TheCarvajalCR Por ese sub en Twitch Prime, hombre, muchísimas gracias Tío, que antes no he podido agradecértelo Así que muchas, 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 muchas gracias Ah, ¿qué? ¿Me ha visto? Me pensaba que estaba subiendo el tío ¡Suscríbete! Ok Le han disparado al otro, creo Creo que se están disparando entre ellos dos Entre los dos que quedan Ah, mira, hasta aquí No, no, tío No lo quites, tío Uno por aquí Y el último está aquí abajo Aquí Y el último está aquí Ah, está ahí abajo Pero, muérete Nice Yeah GG Solo arma de ráfaga Primer intento Primer intento, gente 15 kills Muy buena partida Muy buenas bajas Y nada Yo creo que un GG por el chat ¿Queréis salir por YouTube? A ver, decir algo por aquí Por el chat Decir algo por el chat ¿Qué queréis decir? A ver, por YouTube No, 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 no No, no, no ¡Gracias!